¿Qué tal mi gente? Bueno, un gesto que habría hecho el rey Carlos con respecto al príncipe Harry para un nuevo acercamiento. Yo sinceramente lo veo bastante complicado, siempre digo lo mismo, creo que si todos ponen de su parte evidentemente se va a llegar a un acuerdo, pero insisto, tienen que poner todos de su parte y aquí ya no solamente estoy diciendo Carlos, al rey Carlos y al príncipe Harry, si tiene una persona que mal mete, insisto, que no sé quién será, si es Camila, si es Meghan, parece ser que Meghan Markle no comulga con nadie de la familia, la reina Camila también se ha dicho que no vería con buenos ojos una reconciliación con Harry porque tampoco se llama bien con Harry, en fin, todo muy complicado, evidentemente siempre hay parejas, agentes externos, digamoslo así, fuera de la sangre, que bueno, te ponen impedimentos y que hacen todo que sea aún más difícil, ¿no? Así que bueno, vamos a reaccionar a esta información de última hora de The Mirror, así que mi gente, comenzamos. Como decía, complicado, pero no imposible, mi gente, nada hay imposible en esta vida, nada, de verdad, sé que estamos hablando de una monarquía, que han hecho declaraciones Harry y Meghan muy duras con respecto a ello, pero creo que si hay por parte de ambos, de todos, ¿no? Intenciones de mejorar, yo creo que sí, pero complicado es, desde luego, la expresión mediática, es que claro, también juega un papel aquí importante, ¿no? Al rey Carlos le dirán, oye, hasta cierto punto te puedes hablar con tu hijo, pero él tiene que mostrar también algún tipo de gesto, algún tipo de guiño, ¿no? De que pida perdón, si no, la casa real está antes que tú y tu hijo, lo que sintáis, o sea, eso me da igual, ¿no? En fin. Bueno, el rey Carlos hace un gesto significativo en un esfuerzo por poner fin a la enemiga con el príncipe Harry. El príncipe Harry y el rey Carlos han estado tomando medidas para reparar su relación rota, y un experto real sugiere que el monarca planea visitar a su hijo. El rey Carlos parece estar dispuesto a encontrar una solución a su amaga disputa con el príncipe Harry, y hay informes que sugieren que planea hacer un viaje para ver a su hijo. Fijaros, lo que es que Harry, que es el que debería visitar a su padre, y es su padre el que planea visitar a su hijo. Es decir, hombre, yo hubiera entendido, ¿no?, que en otras circunstancias, pues sí, oye, el padre también puede ir a visitar a su hijo, por supuesto, ¿no? Pero, hombre, la situación de estar con guimioterapia no es el mejor momento para visitarlo. El padre y el hijo han estado envueltos en una amaga disputa desde que Harry dejó la familia real, sin embargo, han ido dando pequeños pasos para reconciliarse e incluso reunirse en Londres a principios de este año. Ahora el autor real, Tom King, ha afirmado que Carlos ha tenido conversaciones sobre visitar Estados Unidos para reunirse con Harry, Meghan Markle y sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lidibet. La experta en relaciones, Luela Alderson, cree que podría ser el primer paso para que Harry y el rey Carlos resuelvan su diferencia. Evidentemente, yo creo que sería un gesto increíble el rey Carlos visitar por primera vez la casa de su hijo en Montesito, California. Ver a sus nietos yo creo que sería una forma ya de decir, bueno, yo ya he ido una vez, ahora ven tú, ahora, bueno, habitualmente nos vamos a ver cada varios meses. No digo que sea algo ya de todos los fines de semana, nos vamos a ver, por supuesto, pero sí que, bueno, sería un gran paso. Yo creo que si el rey Carlos hace esto y por parte del príncipe Harry no es capaz de devolverle el gesto, uff, va a ser complicada la situación, ¿eh? Bueno, hablando exclusivamente con The Mirror, dijo la logística detrás del viaje del rey Carlos a Estados Unidos, ya sea privado o no, y reunirse con Harry sin él puede resultar difícil. El rey Carlos tiene muchas obligaciones reales y ahora también problemas de salud, por lo que un viaje a Estados Unidos en cualquier función probablemente requeriría una planificación y coordinación cuidadosa, es decir, medicalizar el avión, medicalizar el viaje y, bueno, por si pasara cualquier cosa y, por supuesto, que atienda también a ese malestar. Pero, claro, yo me imagino que serían nada más que dos, tres días o, si acaso, lo mismo que él hizo, ¿no? Un día para visitar a sabiendas a lo mejor que la agenda en ese día, pues, con respecto a la quimioterapia, pues, bueno, que más o menos se barrunta que ese día puede estar bien y que se hiciera coincidir no con la quimioterapia, sino con el plazo que normalmente hay entre quimio y quimio, que más o menos uno sabe que esos días va a estar un poco mejor, ¿no? Esto solo, este hecho significaría que si el rey Carlos está dispuesto a hacer el esfuerzo y dedicar tiempo y energía para visitar a Harry en Estados Unidos, podría ser un gesto significativo de su deseo de reparar su relación, es decir, de reconciliarse, abordar cualquier problema y trabajar para encontrar una solución cuanto antes, ¿no? Yo creo que sí, pero, claro, lo veo todo muy complicado. A ver, la teoría suena muy bonita. Vamos a ver, la práctica también sonaba muy bonito el rey Carlos visitado por su hijo, sonaba también muy bonito y luego fue algo, bueno, totalmente como para quedar bien con los británicos. Él aparece por allí, está media horita y se va. Hombre, me pareció que, bueno, la teoría era muy bonita. El príncipe va, el príncipe va a ver a su padre y al final fue lamentable, ¿no? Fue lamentable, porque fue para media hora. Sin embargo, admitió que el viaje podría no ser un éxito, lo abuela explicó, si bien dice mostrar la voluntad del rey de intentar reconciliar su relación, en última instancia depende de que ambas partes estén abiertas a la comunicación y dispuestas a comenzar a resolver cualquier problema que haya causado tensión entre ellos. Es lo que os estoy diciendo. De nada sirve ir a las malas, o sea, si ninguno de los dos quieren, o uno de los dos quieren nada más y el otro es un poco, bueno, venga, ven, porque no te voy a decir que no, ¿no? Y no están dispuestos. Algunas de las dos partes está clarísimo que la cosa va mal. E incluso, aunque ya os digo, si es que todavía hay cosas que también pueden dañar esto, y es que incluso aunque quisiera el rey Carlos y quisiera el príncipe Harry, si hay terceras personas que están mal metiendo, llámese William, Kate, que espero que no sea el caso, Meghan o la reina Camila, evidentemente, pues a mitad de simplemente va a ser complicado. Bueno, el experto real añadió, y cito palabras textuales, en última instancia el éxito de este viaje y la posible reconciliación ante el rey Carlos y Harry dependerán de que ambas partes estén abiertas y comprometidas a resolver sus diferencias. Puede que su relación tarde en sanar por completo después de los acontecimientos de los últimos años, pero cada esfuerzo realizado hacia la reconciliación es un paso positivo. Ninguna duda cabe de que no va a ser fácil, que el primer día no pueden retomar la confianza que tenían antiguamente, pero oye, con el paso del tiempo eso se va sanando, ¿eh? Bueno, sus comentarios se producen después de que Tom King dijera anteriormente a The Mirror, el rey Carlos ha tenido conversaciones sobre una visita oficial a los Estados Unidos en algún momento en el futuro, y no hay duda de que si sigue adelante tendrá tiempo para visitar a su hijo menor y sus nietos, pero hay montañas de planificación que superar antes de que eso se convierta en una remota posibilidad. Continúa además este experto real, el rey Carlos ha visitado en privado muchos otros países, hizo una visita no publicitada a Transilvania, por ejemplo, para comprobar sus propiedades de alquiler, por lo que es ciertamente posible que haya una visita privada discreta a Harry, es decir, que no sea anunciada la visita sorpresa y oculta al príncipe Harry y a sus nietos y a Meghan Markle. ¡Guau! Sería increíble, ¿no? Yo creo que sí que al final lo sabríamos, es casi imposible que nadie se dé cuenta de que, oye, en ese avión he visto al rey Carlos, bueno, ya eso sería, con que lo sepa una persona y lo hable con otra, y ya sabéis cómo funciona esto, yo creo que esto sí se va a saber, en fin, aunque no esté publicitado, se va a terminar sabiendo. Oye, ojalá, mis mejores deseos siempre, yo quiero que las familias se lleven bien, sea quienes sean, sean famosos o no sean famosos, así que les deseamos lo mejor, y aquí lo contaremos, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.